Buenas noches para toda la gente que nos acompaña el día de hoy lunes aquí en Cita con el Más Allá les damos la más cordial de las bienvenidas en esta gran noche. Muchas gracias muchachos a todos ustedes que han estado aquí con nosotros durante pues este programa que tenemos bastante tiempo con él y estoy bien agradecido con todos ustedes por darnos la oportunidad de dejarnos entrar hasta su casa, dejarnos entrar hasta su trabajo, en su coche. Muchas gracias a todas las familias también que siempre se reúnen para poder escuchar el programa les mando un gran gran saludo muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también por dejarnos estar con ustedes en esta gran noche de Cita con el Más Allá. Un gran saludo para todos ustedes y bueno como todos los días recomendándoles a todos que nos hagan el favor de poder crecer un poquito más. Si ustedes nos hicieron el gran favor de compartir esta transmisión también de regalarnos un like en esta transmisión y pues obviamente obviamente recomendar la página a sus conocidos estaría excelente. Y también a la gente que ahorita nos está escuchando a la gente que nos está viendo y que no se ha suscrito al canal ojalá que nos pueda hacer ese gran favor de suscribirse y pues obviamente también este de compartir la transmisión. Muchas gracias muchachos saludamos a toda la gente que nos está escuchando la gente allá de Monterrey, Nuevo León, la gente que nos escucha en Chihuahua, en Durango, un gran saludo a la ciudad de México, a la gente de Guadalajara, Jalisco, a la gente que está escuchándonos en otros países. De hecho a la gente que está en Estados Unidos, la gente que está en Colombia, Venezuela, la gente que está ahí en El Salvador también nos escribieron por cierto y a la gente de Ecuador. Les mandamos un gran saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. La gente de Puebla también por ahí tenemos una familia que siempre nos escucha. Muchas gracias al tío Jando, también a Male, también le mandamos un gran saludo. Señores, llegó el momento de iniciar con la primera historia. Mi nombre es Rubén Flores y ojalá que se queden con nosotros a lo largo de este programa que es para todos ustedes. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con un relato que es muy, muy bueno y espero que todos se queden aquí con nosotros en cita con el más allá. Gracias. Recuerda darle like aquí a la página Rubén Flores, la voz del más allá. Quédate con nosotros porque tenemos bastantes relatos para ti. Sé que te van a agradar mucho y pues bueno, saludos para todas las familias que en este momento está con nosotros. Muchas gracias muchachos. Vámonos en la primera historia. Vámonos en la primera historia. Vámonos en la primera historia. Bueno, a esas horas yo tenía la luz de una lámpara encendida. Aunque no es muy fuerte, ilumina bastante bien. Recuerdo que estaba escuchando música en mi celular. Era de mi favorita, de las lentas románticas. Lo hago para despejar la mente. Tengo la costumbre de hacer una especie de caminata por toda la habitación. Sonora raro, pero voy y vengo dentro de ella. Camino. No sé. Siento que me pierdo un poco y eso me hace relajar mucho para no pensar cosas negativas. Se puede decir que desde hace mucho vengo luchando con esos problemas internos. Aunque en esa ocasión estaba totalmente en paz con lo mío. Mi mamá y su pareja, ellos se acuestan temprano. Así que era la única despierta de la casa. Que ya de por sí había un gran silencio a la hora de dormir. Solo se escucha el sonido del reloj de la cocina. Entonces, al estar realizando mi caminar concentrada en las letras musicales, de repente empiezo a sentir algo raro. Escuché un soplido y luego se presentó un aire totalmente helado. Lo más frío que se puedan imaginar. Lo sentí que venía acercándose. Luego pasó junto a mí. No era tan fuerte su brisa ni su viento, pero el soplar era lo suficientemente fuerte y helado como para hacerse notar su presencia. Así como cuando el viento sopla suave pero muy helado. Al estar yo en movimiento, sentí que se acercó a mí y que se adaptó a ese caminar mío. Parecía estarme rodeando con su brisa. Hasta que me detuve para estar más segura que fuese real lo de esa presencia. Juro que era tan real como yo misma. Realmente llamó mi atención y extrañada miraba a todos lados. Estaba inmóvil. Cuando me di la vuelta lo sentí enfrente llegando a mi rostro. Sentí su frialdad y el viento que provocaba. Me movía los cabellos, cerré los ojos. No sabía más qué hacer. Su presencia en mi habitación me tomó de sorpresa y traté de mantener la calma. No quería que notara el miedo que empezaba a sentir, aunque para mí era imposible guardar la calma ante tal presencia. En esos momentos por mi cabeza rondaban un sinfín de preguntas, pero la más latente en mi cerebro era la de cómo había sido posible que entrara si todo estaba cerrado. Sinceramente no me quería ni mover porque pensaba que iba a pasar o que me haría ese ente si lo hacía. Con lo paranormal nunca, nunca se sabe. Desconozco cuánto tiempo duró eso. Creo que unos minutos, pero todo eso para mí fue eterno. Hasta que así como llegó, se fue yendo. Y lo dejé de sentir. Pero claramente sentí que vino por mi puerta porque estaba cerrada. Y luego se fue como por la pared. No sé. Solo dejé de sentir su congelado aire. Jamás creíme pasar algo como eso. Sinceramente fue la primera vez. Luego quise olvidar el asunto, abrí la puerta dejándola abierta y me dirigí a la cocina a servirme un té con galletas. Todo estaba normal. Me senté y encendí la luz. Prendí el televisor, pero solo de fondo para que hiciera ruido. Creo estaba un programa en algo de meditación con volumen bajo. Entonces me dispuse a tomar mi té nuevamente con tranquilidad entre el silencio. Aclaro que yo estaba abrigada de largo pantalón negro, pantuflas, una camiseta y un saco polar abrigado. Como de esas gabardinas largas, pero ya viejo, negro también. Seguro han de pensar, con eso era imposible me diera frío. Y sí, es verdad. Del frío terrenal estaba a salvo. Pero no del frío del más allá. Porque minutos después que tuve esa experiencia en mi habitación, por increíble que parezca, volví a sentir de nuevo en la cocina. Hizo lo mismo. Se acercó a mí caminando lentamente con su interminable frío. Venía de frente desde donde estaba la cocina hacia donde yo me encontraba sentada. Se acercó y volvió a soplar en mi cara. Su suplido fue muy helado. Tan frío que dejó mi cara toda helada. Cuando lo hizo también mis cabellos volaban, pero esta vez me hizo sentir un tremendo escalofrío. Hasta estaba titiriteando del frío que era. Aquel frío traspasó el abrigo que portaba llegando hasta los huesos y hasta mi alma. Casi congelada. Me puse muy erguida. Pero preferí quedarme quieta. Estaba exaltada, pero lo ocultaba bastante. Sentir lo mismo dos veces era mucha coincidencia. Para mí era una prueba muy clara que estaba experimentando un suceso paranormal con algo o alguien. Sentí que ese frío no era de este mundo, puesto que se sentía peor que el de cualquier clima invernal. Yo sabía que no venía de afuera. Apareció adentro y estaba ahí conmigo, aterrándome. Solo éramos él y yo. No sé qué era. Tampoco sé por dónde había llegado. Otro detalle que logré observar. Yo solo quería ver qué pretendía, ya que a pesar que no lo descubrí, logré ver que eso sí se movía. Porque al haber llegado hasta mí, lo más normal era que tenía que estar en movimiento. Además, observé cómo el paquete de galletas, al estar sobre la mesa abierto, les aseguro que eso fue de locos también. No les miento. Ante mis propios ojos, yo veía que eso estaba moviendo el paquete de un lado a otro. Les juro que no miento. Y eso, que el paquete aún le quedaban galletas adentro. Por la manera que lo hacía, parecía que lo iba a aventar o hacerlo volar de un momento a otro. Así lo parecía. Yo casi ya lo veía expulsado por los aires. Si eso hubiera pasado, creo hubiese salido corriendo. Sin embargo, no lo lanzó. Solo lo movía de un lado a otro. Ni siquiera lo levantó. Y agradezco a Dios, si no hubiera sido detonante para que entrara en terror en eso que me estaba dando miedo. Ya de por sí estaba llena de miedo. No era para menos. Puesto que ver algo levantarse por sí solo como si lo quisieran arrojar sin haber nadie, más que tú, y tan solo con su soplido, creo quien se haya sentido mínimo miedo. Mi cara estaba muy fría. Lo sentía en cuerpo y alma. Es indescriptible lo que me hizo sentir con ese soplido. Parecía salir hielo de su soplo. No sé cómo llamarle brisa o viento helado. Todo lo que signifique ese comportamiento. En esta casa nunca se han visto fantasmas. Y no sé por qué vino eso aquí. Tampoco sé si era bueno o malo, o si era solo un espíritu o algo más que eso. Pero sí tengo en claro que jamás, jamás, jamás olvidaré esa terrible experiencia. Porque no fue nada bonita. Agradezco también que solo haya hecho nada más eso y se haya ido como la primera vez, llevándose con él aquella cosa invisible, sus tan friolentos soplos. Pero aunque no se veía con solo sentir su presencia, se hizo notar bastante bien. Jamás nada que no fuera de este mundo se me había acercado así. Con eso que viví, se me quitó hasta el hambre. Después me fui de nuevo a mi cuarto y me acosté a dormir rogándole a Dios que no volviera. Para mi suerte, no se presentó más y hasta ahora tampoco lo ha hecho. Nadie supo decirme qué pudo haber sido aquella presencia que llegó hasta mí con su soplido tan escalofriante. Pero lo importante, que no volvió. Al menos, no con ese tipo de fríos. Cuando vuelvo a cenar sola en la cocina, como en esa ocasión recuerdo con miedo esa terrible experiencia y con escalofríos, imagino volver a sentir, pero él, él no está. Esa vez, por suerte estaba yo parada fuera de cama despierta, porque siento miedo de pensar que hubiese pasado si me sorprende dormida o acostada. Luego, busqué ayuda, quería alguna respuesta. Tengo una tía que tiene el don de ver y sentir cosas. Un día, que fue a casa, le conté todo lo que sucedió. La hice entrar al cuarto para ver si ella podía ver o sentir algo y me lo dijera. Dijo que al lado de la cama, en una esquina, pero en el lado del vecino, por atrás de mi pared, al parecer, ahí se aparecía alguien. Era una presencia que se ponía allí y, según ella, no era malo, solo estaba como de dolor o penando. Me preguntó si alguien murió allí. Le contesté que un muchacho transexual se había suicidado hacía tiempo, al parecer por depresión, pero yo nunca lo conocí. Solo mis vecinos dijeron que era alguien muy solitario, salía tapado y que un día no lo vieron más. Entonces, vinieron las autoridades a revisar y lo encontraron muerto. Lo raro era, porque a mí, si nunca lo conocí. Mi tía dijo que la pared que da con la de él estaba enferma. Se sentía muy helada y es por donde entraba aquí conmigo, aunque el portal estaba en su casa. No sé qué hizo, pero desde entonces ya no volví a sentir ese soplido tan escalofriante y tan frío. Gracias a la gente que nos hace el gran favor de mandarnos sus historias. Aquí a la redacción del programa les mandamos un gran saludo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchachos, ojalá que toda la gente que nos esté escuchando en este momento pudiera compartir esta transmisión completamente en vivo. Ojalá que ustedes puedan regalarnos un like. Aquí abajito, muchachos, regálenos ahorita un like en esta publicación. Sería de mucha ayuda para nosotros. Y también queremos saber dónde nos escuchas, en dónde estás, con quién estás también. Si estás con tu familia, estás en el trabajo, ojalá que nos puedas decir. Y también, muchachos, recuerden que tenemos nuestras diferentes redes sociales. Estamos en el Facebook como Rubén Flores 97.7. Ahí también estamos subiendo las historias, muchachos, para que terminando el programa, ojalá que puedan irse ahí a mi página de Facebook, que es Rubén Flores 97.7. Ahí lo pueden checar. Y también estamos en TikTok y estamos en Instagram como Rubén Flores 97. Así me encuentran. Ahí ojalá que puedan agregarse también. Eso nos daría mucho gusto, muchachos. Muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno que siguen aquí en sintonía con nosotros en esta gran noche de cita con el más allá. Un gran saludo para ustedes. Vámonos con el siguiente relato. Espero que toda la gente siga con nosotros aquí en cita con el más allá. Muchas gracias para todos. Qué bueno que nos sigues acompañando. Vámonos con este relato. Esta es una de esas historias que, aunque te la cuenten una y mil veces, no lo puedes creer a menos que lo veas con tus propios ojos. Yo conocí a uno de los dos personajes y lo que viví con este es lo que nos trae esta historia. Decía él que conoció a su amada Carlota, siendo los dos muy jóvenes, ella 14 y él 16. Era tanto su amor que decidieron hacer un pacto para sellar ese gran amor. Pero no querían hacerlo solo de palabras. Así que averiguaron aquí y allá para pactar. Lograron dar con un pacto de sangre. Se debía hacer en un cementerio a la medianoche. Tres gotas de sangre de cada uno y se mezclaba. Después se regaban en las tumbas y se decían estas palabras. Este es nuestro pacto. De amor. Este es nuestro pacto para siempre. El que no lo cumpla, encontrará la muerte. Se ponían como testigos a los fieles difuntos y estos se encargarían de que dicho pacto se cumpliera. Los jóvenes vivieron felices por varios años. No llegaron a tener hijos, pero aún así vivían bien y olvidaron dicho pacto. Pero como el destino es quien decide el derrotero que ha de tomar nuestras vidas. En alguna ocasión, él conoció a una mujer más joven que su esposa y se enamoró de ella. Como siempre fueron una pareja respetuosa una del otro, él decidió cortarle a ella lo que estaba pasando. Ella aún lo amaba y con locura. Debido a su sinceridad, se puede decir que ella aceptó y le dejó el camino libre. Le pidió un momento para recoger sus cosas y marcharse. No quería vivir en la casa donde fue tan feliz con él. Cuando él regresó, no podía creer lo que veía. La que era su esposa, estaba colgada de una cuerda en la sala de la casa. Solo una nota había a los pies de esta. Nota escrita con unas gotas de su propia sangre. Se pinchó con una aguja para poder escribir. No olvides nuestro pacto de muerte. El hombre corrió de allí, dio parte a las autoridades y fue a casa de su nueva amada. Le contó lo ocurrido y también lo del pacto. Pero la mujer no se preocupó, como si estaba él. Le dijo que ella conocía a un hombre que era brujo y podía revertir el pacto. Después del entierro de que fue su esposa, él fue con su nueva mujer a ver al brujo. Este le dijo que esos pactos solo se pueden revertir con consentimiento de los dos. Pero él podía darle una solución. Podía cerrar su cuerpo para que la muerte no pudiera encontrarlo fácilmente. Esto consistía en pasar su vida a un objeto inanimado y así solo podías morir cuando te lo quitaras. Este eligió un anillo de plata. Este era el receptor de la vida de nuestro protagonista. Es aquí donde me cruzó en la vida de este personaje. Yo conocía esta historia y su desenlace. Yo llegué a vivir al frente de él y su esposa. Tenían un gran prado y yo hago mantenimiento de estos. Así que cada vez debía hacer el mantenimiento del prado y del jardín. Me hice amigo de la pareja. Viviendo al frente en las tardes, nos reuníamos a tomar el café y a charlar. Una tarde, él dijo que se sentía raro y se fue a la cama. Cuando se hubo marchado, su esposa me contó que venía mal de salud y los médicos no podían encontrar aquello que lo aquejaba. Estábamos en estas cuando él dio un grito de terror. ¡Déjame en paz! Gritó y todo se quedó en silencio. Fuimos a ver qué pasaba. Lo encontramos desmayado. Su cara era una mueca de terror. Lo que había visto le había causado una aterradora impresión. A eso de la media hora, él volvió en sí. Nos contó que su pareja muerta había venido a visitarlo. Era una calavera en descomposición. No le dijo nada. Solo lo miró con la cuenca de sus ojos vacías. Detrás de ella se veían más calaveras. A pesar que tampoco tenían ojos, se notaba que lo veían con cierto reproche. Acá, él me narró la historia del pacto. Claro que yo no podía creer que algo así pudiera pasar. El deterioro del hombre fue en aumento. No comía. Solo unas pocas gotas de agua bebía. No quiso volver al médico. Él decía que era ella y había venido por él. En realidad, así debía de ser porque, a cualquier hora del día o de la noche, gritaba que ella estaba allí, los presentes. No veíamos nada, pero él estaba seguro de ello. Se volvió solo una calavera andante, más que andante postrado en su cama. Ya no tenía fuerzas ni músculos para pararse. Los dolores son algo que no se puede narrar con palabras. Daba gritos de dolor, pidiendo que por favor lo dejaran morir. Muchas veces intentó quitarse el anillo. Él y también su esposa. Pero este parecía que estaba adherido a su piel. Diecisiete meses pasó aquel hombre en su cama, viviendo este suplicio. Una tarde, que iba a darle la vuelta, lo encontré bañado en sangre. Se había cortado el dedo donde tenía el anillo. Al parecer, ya llevaba rato así, porque la sangre cubría gran parte de la cama. Quise llamar a emergencias, pero él me llamó y en una voz muy suave me dijo que lo dejara morir, tenía que cumplir su pacto de muerte. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros y que nos hace el favor de enviarnos estas historias. Les mandamos un gran saludo, muchachos. Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros. Y pues bueno, le seguimos pidiendo, muchachos, a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que está conectada ahorita en esta noche, si nos hace el gran favor, el gran favor de suscribirse aquí al canal, de compartirlo también. Eso estaría excelente y nos haría bastante bien a nosotros. Ojalá que nos puedan hacer ese gran favor, muchachos, de poder seguir compartiendo este programa con todos ustedes. De verdad, muchas gracias a toda la gente que nos sigue en diferentes partes. Platíquenos, muchachos, dónde nos están viendo, en qué colonia de aquí de San Luis Potosí, en qué municipio de San Luis. Ojalá que nos puedan decir o vaya en qué ciudad o en qué país nos están viendo. Eso también sería importante para nosotros saberlo. Gracias. Continuamos con más a través de esta página, de este canal. Rubén Flores, la voz del más allá. Espero que nos regales un like aquí en esta publicación. Si nos hace el gran favor de regalarnos un like. Muchas gracias. Pues bueno, vámonos con la siguiente historia, muchachos. Gracias de verdad a toda la gente que siempre está con nosotros y que siempre nos está mandando sus historias. Les mandamos un gran, gran saludo. No es algo de lo que me siento orgulloso, pero es mi historia y como la viví, se las vengo a contar. En aquel entonces estaba cerca de cumplir los 17. Ya me gustaba salir con chicas e invitarlas al cine o a comer algo. En esa edad, uno gusta de dinero fácil. Así que, por un amigo, supe que algunas tumbas del cementerio tenían lápidas de mármol y estas se vendían muy bien. Así que los viernes, después de las 9, cuando yo estaba seguro que el sepulturero se había marchado, trepaba uno de los muros y robaba una o dos lápidas. Esto se hizo en mi trabajo y en verdad quedaba buen dinero. Pero como la ambición es algo que puede más que otra cosa, el amigo que me dio el soplo de las lápidas me dijo que también en los cadáveres dejaban artículos de valor. Por joyas, dinero, muchos muertos tenían dientes de oro, entonces decidí abrir una que otra tumba. No podía perder, igual, los muertos. Muertos estaban. Este viernes en especial es un viernes frío y más oscuro de lo normal. Entro casi a las 8 y media. Quería sacar lo que más pudiera. Volver a casa, bañarme y salir a tomarme unas orillas. Desde que me bajé del muro que separaba el cementerio de la calle, sentí una sensación diferente. Es la primera noche que sentí miedo. También era la primera tumba que abriría. Al abrir una tumba, no se hacía al azar. En el día, se analizaba cuáles eran las más recientes de ser posible unas de ese mismo día, ya que así no se corría el riesgo que alguien se te adelantara. Esa tarde, se enterró un anciano. Yo vi todo el cortejo fúnebre y al cerrar de la tumba, ese era mi objetivo. Pero, como les dije antes, sentí miedo. Aún así, seguía adelante con mi cometido. Abrí la tumba. No es grato ver el cadáver de un desconocido y mucho menos en la noche. Aún tenía sus ojos cerrados. Yo sentía que él podía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. A pesar de mi temor, algo me subió el ánimo. El cuello del muerto prendía un crucifijo, al parecer de oro. Mi noche sería muy fructífera. Se lo quité con cuidado. No quería estropearlo y bajar su precio. Hice todo esto con rapidez, pero temblando de miedo. Cerré la tumba y salí corriendo al muro para poder salir. Pero al intentar subirme a este, era más alto de lo normal. No era capaz de alcanzar su borde. Pensé que tal vez sería el miedo o la emoción de mi hallazgo. Después de intentarlo varias veces, entendí que no era capaz. Por la puerta principal había una manera de pasar bajo la puerta. Esta no la usábamos porque era muy fácil que algún tranzuente te viera al pasar. Pero no había de otra. Debía salir por allí. Al agacharme, para pasar bajo la reja, una voz suave y cansada habló a mis espaldas. ¿Llevas algo que no te pertenece? Pensé en el sepulturero, o tal vez mi amigo que podía estar por allí también, y me estaba jugando una broma. Mientras volteaba a mirar a mi inesperado acompañante, pensé en una gran cantidad de excusas. Pero al ver quién era, no pude articular palabra. Era el hombre que estaba muerto en la tumba. Dios mío, eso no podía ser. Caí de rodillas temblando e implorando a Dios que me ayudara. El hombre no habló más. Solo estaba ahí, parado. Yo supe lo que tenía que hacer, así que volví a la tumba. La abrí y arrojé el crucifijo. Y huí de ahí. El hombre seguía parado en el mismo lugar donde me habló la primera vez. Cuando le conté a mi amigo la experiencia vivida, se rió de buena gana de mi inocencia. Solo había sido una mala pasada de mi imaginación. Así que me pidió los datos de la tumba para ir él por el crucifijo. En la mañana del domingo, lo encontraron muerto dentro del cementerio. Al parecer intentó pasar por debajo de la reja, pero antes de agacharse, vio algo que lo horrorizó. Ya que sus ojos estaban desencajados y su cara tenía un rictus de terror. Algo que vio le causó tanto miedo que su corazón no aguantó. Yo sé a quién vio, pero no sé él cómo para que tuviera esa muerte. Nunca más volví al cementerio, ni de día ni de noche. No quiero volver a vivir. Una experiencia de esas, porque es lo más terrorífico que te pueda pasar en toda tu vida. Gracias a la gente que sigue con nosotros en esta gran noche. Muchas gracias, muchachos. Hemos llegado a la parte final. Espero de verdad que puedan compartir esta transmisión ahí en su muro. Ojalá que nos puedas regalar un me gusta aquí en la transmisión. Y pues bueno, suscríbanse al canal. Muchas gracias, señores. Mi nombre, Rubén Flores. Esto fue Cita con el Más Allá. Gracias. Hasta la próxima.